Mi nombre es Wenceslao Carvajal León. ¿Cómo aprendió usted a tocarlo? Pues esto lo aprendí en el 80, cuando empezaba lo bueno, bueno, de la guerra. Entonces aprendí esto. Hay que tener 38 años de poder esto. ¿Qué le llamó la atención, José, de buscar un instrumento cuando estaba en la mejor parte del conflicto? Bueno, la verdad de todo, de como esto, en mi familia todos son músicos. Entonces quizás esto ya es herencia ya. Porque esto lo aprendí sin que nadie me enseñara. Compré la primera y ahí empecé a manobrearla. ¿Qué es lo que más le gusta de poder hacer música? Me gusta más la música norteña, los guapangos, los tangos, zumbias, boleros y todo eso. Entonces eso me gustó y prácticamente de eso vivo. ¿Por qué le gusta venir a tocar aquí al parque? Aquí tengo varios amigos y me gusta venirlos a ver. Ahí compartimos a veces y ya pasamos el rato de la tarde divertidos. La música me hace olvidar un montón de cosas, de problemas, de todo. A veces esto es una herencia y a la vez yo siento que como que le cura algo uno del alma. Como que cosas que tiene ahí internos se van con la música. ¿Qué mensaje le dieron a usted a todas las personas que les gusta hacer música? El mensaje que les daría es que si pueden aprender, que aprendan. Que recordemos lo que hacía el rey David con el rey Saúl, que le tocaba la cítara. Y entonces el rey Saúl se calmaba de todo lo que lo atacaba a él. ¿Cuánto tiempo tiene que vivir en aquel parque? 38 años. ¿Y qué es lo más bonito que le ha pasado en los 38 años en aquel parque con instrumentos? Lo bonito es que prácticamente aquí se divierte uno sanamente. Y aquí pues uno cuenta sus historias, a veces con canciones. Si la gente las interpreta es bueno. Y si no, es bueno también. Pero ahí vamos pasándolo. ¿Un mensaje al día final para la sociedad salvadoreña? La sociedad salvadoreña para mí, lo que yo deseo es de que aprendan el arte de la música. Un arte muy especial. Y llevarlo sanamente. Porque también por la música muchos se pueden perder. Y eso pues no está bueno. Si la música es para divertirse, para alegrarse. Pero hay que hacerlo sanamente. Yo recuerdo una vez cuando empezaba la música en el 80. Se me acercó un señor vestido de blanco. Usted tal vez no se recuerda de eso, pero yo le voy a recordar de la Radio Vanguardia. ¿Se recuerda de eso? De la Radio Vanguardia. Allí iba a tocar yo. Allí se me apareció un señor. Y me dijo, ¿te gusta la música muchacho? Si me gusta, te felicito. Pero te doy un consejo. No te vayas a perder. Eso lo tengo tan grabado que no se me olvida. Y nunca más volví a ver el señor. Así que, gracias a Dios, ese consejo lo he llevado. Y yo puedo ver lo que la música trae. Trae el vicio y trae todo. Pero yo vivo separado de todo. Así que ese es el mensaje que yo le puedo dar a la... ¿Algo más que quisiera decir o ya fue suficiente? Yo creo que ya es suficiente.